Hola, les habla Omaira. En este video vamos a ver cómo utilizar el relleno de líneas en SCAL. Este lo vamos a poder utilizar cuando hacemos grabados, para pintar con bolígrafos, etc. Voy a utilizar este corazón para hacer nuestro relleno, así que vamos a seleccionar el corazón y nos vamos a ir a Efecto, Relleno de Línea, y me va a abrir esta ventana. Interlineado nos va a dar el espacio entre líneas. Este valor deben seleccionarlo según el ancho de la línea que va a producir la herramienta que ustedes estén utilizando. En estas flechitas vamos a poder subir o bajar el valor, lo voy a dejar en .100 y voy a presionar Vista Previa y miren que ahora se rellenó el corazón con líneas. Vamos a separar más las líneas, así que vamos a presionar la flechita que apunta hacia arriba, presiono Vista Previa y ahora tengo como resultado unas líneas más separadas. Este valor también lo podemos introducir manualmente, así que voy a hacer clic encima de este. Cuando esté ennegrecido, entonces vamos a introducir el valor que queremos. Vamos a decir que quiero introducir un valor de .300, así que voy a introducir 0.300, presiono Enter y ahora me voy a presionar Vista Previa y miren que el resultado es unas líneas aún más separadas. En ángulo vamos a cambiar el ángulo de las líneas que acabamos de obtener con nuestro relleno. Si mantenemos ángulo en 0, vamos a siempre obtener unas líneas horizontales. Vamos a comenzar a presionar la flechita hacia arriba para comenzar a cambiar el ángulo de nuestras líneas. Así que vamos a comenzar a darle a la flechita hacia arriba hasta el ángulo que ustedes quieran obtener. Vamos a decir que yo quiero introducir un ángulo de .30. Al presionar Vista Previa, miren que ahora tenemos unas líneas diagonales. Si yo introduzco aquí un ángulo de .90, le voy a presionar Vista Previa y el resultado ahora van a ser líneas verticales. Ok, vamos a poner un ángulo de .60, Vista Previa, y tengo líneas diagonales. Ok, si aumentamos cuadrícula, esta nos va a intersectar líneas al patrón que ya tenemos, el cual nos va a dar como resultado un relleno diferente. Vamos a aumentar cuadrícula a 1, Vista Previa, y miren que ahora tengo unos pequeños cuadrados o diamantes rellenando nuestro corazón. Tenga en cuenta que entonces este diseño va a tardarse más en grabarse o dibujarse. Al ternar dirección de las líneas controla por donde la herramienta va a regresar antes de caer para grabar o dibujar. Voy a hacer clic en Aceptar para mostrarle lo que esta opción hace. Ok, me voy a ir ahora a una nueva página. Si nosotros no marcamos alternar dirección, la máquina va a trabajar solamente en una dirección. Si nosotros marcamos alternar dirección, entonces la máquina va a trabajar en ambas direcciones. Ok, espero que hayan entendido un poquito con esto, ok. Vamos a regresar ahora nuevamente a nuestro corazón. Lo voy a seleccionar. Me voy nuevamente a Efectos, Relleno de Línea. Y ahora nos vamos a ir a Mantener Contorno Original. Contorno Original lo que hace es dibujarnos el contorno de la figura que estamos trabajando una vez esta haya terminado de hacernos las líneas interiores. Así que vamos a marcar aquí, presiono Vista Previa y fíjense que ahora este me dibujó el contorno del corazón. Yo lo recomiendo porque el trabajo queda mejor terminado. Una vez satisfecho con los cambios, vamos a presionar Aceptar. Bueno, y esto es todo para este video. Nos vemos en el próximo. Bye.